Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del Sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Deedle, deedle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, done, play mi joyón Deedle, deedle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, done, play mi joyón Deedle, deedle, done, play mi joyón Silencio pequeño, no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Papá te quiere y yo también Gracias por ver el libro Como estos días Déjalo ir, de Tin Marín de Dopingway De Tin Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De Tin Marín de Dopingway Pequeña Gulpid perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron Meneando sus colitas Meneando sus ovejas Meneando sus ovejas